Bueno, Brian Gómez de Requena. Estamos aquí y acabamos de hacer el PCR obligatorio de la organización, ¿no? Sí, ahora acabamos de salir de la prueba PCR. Esta ya es la que nos dice si ya podemos entrar a por el camión y seguir ya todo lo que es el rally. ¿Cuál es el plan a partir de ahora si somos todos negativos? Si somos todos negativos, mañana a las 7 no se abre en el puerto, mañana a las 7 estaremos allí para recoger el camión y empezaremos a montar campamentos, sacar motos, prepararlas para el shake down. Y una vez que hagan el shake down, si hay que tocar algo, hay que hacer alguna modificación, cualquier cosilla que noten los pilotos raras antes de empezar la carrera, se preparará y se dejará toda lista para el día 31, día 1, que tendremos las verificaciones. Bueno, ¿primeras sensaciones así que nos acabamos de salir un poquito del hotel? Aquí todo es grande, aquí no hay nada pequeño, todo lo hacen a lo bestia, todo es súper grande, todo es súper gigante y bueno, la verdad no tiene nada que ver con Marruecos, se parece mucho pero no tiene nada que ver, aquí es todo más nuevo, más moderno y parece que la cultura no sea la misma o siendo la misma. Bueno, y además me da la impresión de que no hemos visto absolutamente nada todavía de todo el montaje que lleva el Dakar. Nada, estamos viendo ahí cómo montan el podio y bueno, podemos ver un poquito de la entrada, a cómo nos llevan a hacernos las PCR y demás, pero la verdad no hemos visto aún nada del montaje del Dakar. Bueno, ya habéis tenido algún briefing con el equipo, ¿cómo os vais a organizar con las motos? Bueno, pues Iñaki hará la moto de Alexander, yo haré la moto de Fernando, eso no quita que nos ayudemos cada uno, si tenemos algún problema más o viene la moto más dañada, cualquier cosa, sí que nos ayudaremos entre nosotros, siempre respetando un poquito lo que es el tema de higiene y demás por el tema del COVID. ¿Qué moto vas a tener entre manos? Bueno, esto es una Guarna, una Guarna 450 Rally, además modernita, modernita, y bien mimada que la tiene Fermotos. Bueno, casi que hacerle el rodaje aquí, ¿no?, en el Dakar. Sí, la trae completamente nueva, no le ha dado tiempo a rodarla casi que nada, el tema de suspensiones no las ha llegado a probar, entonces eso sí que es lo que él quiere testear un poquito en el Shakedown, y bueno, esperar que mañana él se haga el PCR, salga negativo y ya a probar cosas con él. Bueno, pues ahora hay que hablar con él para que la cuide, ¿eh? Sí, hay que hablar con él, que no nos dé mucha faena y que llegue sano él, por lo menos él sano. Bueno, ¿algún saludito para tu gente? Bueno, pues agradecer a mi hermano que lo he dejado allí pringando, lo estoy puteando un poquito, y bueno, a la familia que al final, novia y demás, dice que estaba loco estos últimos 15 días con el tema del virus, me tocaba salir a hacer alguna cosilla por temas de trabajo, y iba loco, y llevaba a todo el mundo loco que cumplieran todo, porque esto es un sueño y queríamos venir todos. Bueno, pues mucha suerte. Venga, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.